Muy bien muy bien Hoy estamos en otro canal De Bryan y Tyrone Primera vez que vamos hacer en youtube Y Yaroshika Onigashimasu Significa Onigashimasu Cuenta Significa mayor Vamos a hacer Ama No suele y este no es mi carro, este carro es de brasha es el carro más peo del mundo, mi carro es este ese es tu carro este es mi carro vamos a hacer yo soy pro porque así, yo así muchas veces pero no puedo meter el shuto porque soy fake fake? bueno estas haciendo, que estas haciendo ahorita? yo voy a hacer un poquito de calentamiento ahi esta no podria arreglar que calentamiento hoy bueno vas a estar por la partida primero bueno esto esta en japonés oh sumare corre 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 asi es asi es no se pero se metio cuando estaban haciendo una partida yo me meti no se pero a ver voy a meter un gol ¿ya? uy si chucha chuchan chuchan chuchacha no me van a ya te metische un gol ya te metische un gol ya te metieron dalé a la boca a la boca, a la boca, a la boca así yo soy así más tonto del mundo bueno en realidad tú eres más tonto sí porque yo no hago tanto juego primera vez de hacer este juego y yo soy inteligente que inteligente que inteligente eres tú sí porque estoy sacando todo cero yo estoy inteligente no como ese payaso porque solo está sacando solo está sacando 10 ¿qué? yo estoy sacando 100 en Japón hay más 100 pero en Perú es como que hasta 10 yo soy de Perú no bueno yo también soy de Perú pero entonces que pero nací en Japón en Japón no en Japón mejor dicho cae boludo no no tú caes yo soy más burro puedo ser turista y lo meto y lo metes a donde tú a donde tú tienes que a donde tú tienes que meter y lo metes y lo metes para un colombo es porque él es azul entonces que como se llama tiene que meter en la naranja pero como es que es el burro que lo está metiendo en el azul en su equipo es porque no sabe qué color es yo sé ese payato ese paya payato que se llama payaso burro ese payaso a payaso es más burro ay si si porque solo para con chicas ajá y no juega nada a qué qué ha dicho qué ha dicho te voy a mira así así me gusta te voy a arrancar la boca mentira cómo vas a arrancar te voy a arrancar la boca para qué hablas ahí está así me gusta bueno padre así me gusta en realidad en realidad él ha metido su equipo pero no él lo metió pero así me gusta pero así me gusta me gusta me gusta me la voy a evitar 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 ay mamá si hicieras borrón anda rápido anda rápido que antes te mete gol bueno si será de borro lo por qué hoy hoy tú tienes que meter en la naranja no en el azul si serás de borro ya saben que todos son este que es bien burro ya saben que este es bien burro saca solamente cero yo cien yo soy bien inteligente pues mejor no está mintiendo está mintiendo yo saco cien y el uno jajaja ah si si ah si entonces por qué porque él viene a la casa después del colegio y se mete a jugar y se mete a jugar todo el día eso es verdad y lo pegan y se molesta y lo pegan todos los días porque se acuerda mal y yo hago las cosas todo y él no le gusta hacer cosas yo estoy suboy suboy como se dice más largo mejor dicho es al revés yo yo hago las cosas bien no como tú entonces las cosas la ropa haces la ropa pero no lo haces bien no lo tiendes bien es su culpa de él es porque me chocó en mi carrito más bonito del mundo pues si por eso lo voy a destruir destruir mejor no es mejor dicho explotar así mira mira miren 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 voy 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 mira si lo hiciste es a otro burro no si será de burro si será de burro porque metes a donde a donde tu equipo oye te estoy diciendo que en la naranja tienes que meterlo no en el azul estoy perdiendo mira 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 que hizo mira que hizo mira que hizo ahorita está con 3 con 4 3 con 4 él está perdiendo porque por él que es bien sonso ha metido en su equipo un gol entonces que están perdiendo ahorita antes estaban ganando pero con este burro anda 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 como casi casi te metes oye este no se no se puede ver bien pero ¿qué? nada bueno juega nomás que no se ve tanto no pero yo soy no yo soy no yo yo soy ¿eh? no soy burro en realidad si es burro no 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 estoy normal yo sé que estoy normal ¡ah! si así me matan todos los días perdón gente porque en realidad ¿cómo se llama? está más bonito ¿no? ¿cómo se llama? la cámara pero bueno hoy día perdieron ustedes ahí está perdí sí tú perdiste porque tú metiste el golpe nada voy a cambiar con mi pierdo ya chao mentira